El Senado aprobó la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias que alcanzaba los sueldos de más de 700.000 pesos. La votación arrojó 38 afirmativos y 27 en contra y fue celebrada por el oficialismo en el recinto donde los palcos estaban repletos. La Cámara Contencioso Administrativo Nº 2 de la Ciudad de Córdoba por mayoría hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por la familia del paciente JS, quien se encuentra internado en estado vegetativo en el Hospital Municipal de Urgencias y ordenó a la institución retirar el soporte vital del paciente para hacer cumplir la Ley de Muerte Digna 10.058. Boca Juniors empató sin goles con Palmeiras de Brasil, jugando mejor que su rival en este partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Mucha revancha tendrá lugar el próximo jueves en San Pablo. El Saneise no pudo sacar ventaja como local en la serie pese a que dominó gran parte del encuentro y tuvo las mejores situaciones de gol. De esta manera, el elenco de Boca buscará pasar a la final del certamen y así lograr su tan ansiado séptimo trofeo el próximo jueves a las 21.30 horas en San Pablo. El Senado de la Nación aprobó en la noche del jueves el proyecto que reforma la Ley de Alquileres e introdujo algunos cambios a la iniciativa sancionada a fines de agosto en diputados, por lo que deberá regresar a la Cámara de Origen en segunda revisión, que ahora sólo podrá aceptar las modificaciones o insistir con la sanción original. El presidente del Gobierno Español en funciones y secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, se presentó como la única alternativa posible para encabezar el Gobierno después del fracaso de la investidura del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, a quien calificó como un candidato fallido y sin proyecto.